Revalorando nuestra cultura y nuestras costumbres del Perú profundo Aquí te canta, juegan los auditas 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 Y así nos vamos Bailando nuestros carnavales A colineños Porque el peruano Siempre lleva el lugar santo Sus tradiciones ¡Canta! 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 Por en la cama son sereneta Acucho pase a la cama son sereneta Taitan chispuño te anan cama sereneta Maman chispuño te anan cama sereneta Otra vez Taitan chispuño te anan cama sereneta Maman chispuño te anan cama sereneta Cantan chispuño te anan cama sereneta Otra vez ¡Adiós! ¡Huera moves, liderita! ¡Yessica Subo! ¡En estas fiestas carnavalesca! ¡Qué bonito se siente! Y con la calidad de estudios ¡Pap récords! ¡Modesto Guayani! ¡Seguimos haciendo historia! ¡Es otra cosa! ¡Ya tú sabes! ¡Echa ya!